Buenos días chicas, bueno chicas, ya yo me preparé, casi siempre cuando la llamo estoy, que cuando la llamo, o ya lo digo como digo yo, casi siempre que les hablo, casi siempre estoy en pijama o en toallitas o cositas así, en la toalla de salir del baño, la bata, pero ya ahora estoy lista, sin nada de maquillaje porque voy a salir a llevar a Lois que tiene una entrevista de como un trabajo de, sé que es bueno como hace como a veces, como un poco, miren, como un pañado, tiene una entrevista para, como para tener un trabajo de, un pastime para maquillaje, le voy a mostrar como estoy vestida, tengo un vestido hasta la rodilla y tengo mis botas timberla, yo esa bota timberla te voy a dar a ver yo creo que toda la vida porque es tan cómoda y siento que me la puedo poner como con muchas cositas así rápido, por ejemplo, este es un vestido que me gusta muchísimo y lo compré para ponérmelo así como para espérame que la voy a poner más clarita, como así como para salir rápido está bien bonito el vestido pero me lo compré para utilizarlo así, así que le voy a mostrar mi outfit de vez en cuando le voy a estar mostrando lo que llevo puesto porque me lo pide mucho y sí, no me voy a poner nada de maquillaje porque es la que tiene que andar bella y hermosa es ella y se hizo un maquillaje despampanante, precioso ella, ella va a estar blogueando hoy para subirlo a su canal de ella, ella quiere hacer eso así que bueno, está bien que lo haga, pero nosotras nos vamos, yo solamente me voy a poner unos lentes me hidrate mis labios y así mejor ya me voy, nada más ok muñeca, miren, así estoy, con este vestido me encanta, tiene como un zipper aquí, miren me encanta este vestido y llega la manga hasta acá y esta botita, miren, que me encantan estas botitas así de verdad en serio para muchas cosas, así que, estoy como, no sé como decirle a este outfit hoy como, es como si fuera como, porque el vestido como que es, es bien engomado, vestida bastante miren que le subo la muchachita aquí, pero es un vestido como más o menos tipo elegante y con una bota como sport, o sea que, como vamos a decir, vamos a ponerle un nombre pongan ustedes un nombre aquí abajo en los comentarios, mitad, vamos a combinar el nombre ustedes pongan el nombre a este outfit de hoy, no sé como decirle, pero pongan el nombre ok, ustedes me ayudan y me dicen como le vamos a poner, ok chicas así que me voy a desayunar, hice un desecito ahora y voy a desayunar chicas, aquí vamos, miren y miren a Lois por ahí, Lois ¿Dónde está la cámara? Por aquí I'm ready for my close-up No se ve, Lois viene tomando su tesecito ahí calientito, no le dio tiempo de tomarse así que se le está tomando bien el carro ¿Quiénes de ustedes no le da tiempo de desayunarse en la casa? Se traen los cafecitos, al carro, los tesecito yo soy una, yo me apunto, así que apúntese a ver, díganme cuál de ustedes hacen eso porque yo lo hago muy seguida, muy a menudo, cuando me levanto y tengo que hacer cosas rapidito me trago al desayuno, al carro, yo creo que muchos hacemos eso Chicas, salimos del salón y vamos a comer algo porque tenemos muchísima amor y vamos a comer comida rápida, miren, lo que yo casi nunca hago, pero de vez en cuando hay que hacerlo Venimos aquí a Staples, chicas, a pintar algo que Lois necesita y Lois también anda blogueando, miren, para su canal Chicas, miren qué bonito esto por aquí, ahí donde juegan básquetbol acá en Brooklyn Ve cómo raro eso, ahí miren Beautiful Ay, comimos bien rico, chicas, tengo muchos sueños, estoy llena, se los juro Chicas, comimos riquísimo, de verdad que sí Hace rato que yo no comía así como pollo así tan frito en la calle Pero nos cogió la hora de comer y aparte les cuento, chicas, yo no sé si les dije en el video de ayer que comí algo dulce y sentí que todo me estaba cambiando Ando con, parece como la azúcar bajita, no sé Y hoy todavía estaba sintiendo que tengo que comer pesado Así que perfecto, me cayó perfecta esa comida, de verdad que sí Es que he estado comiendo muy light últimamente, así que me cayó buenísimo Y miren, comimos tan rico que Lois ahí ya se durmió Así que ya vamos caminos a la casita Y también le compré algo allá de comer, se lo llevo acá en el carro Le llevo comidita para las bebas que se quedó atendiendo a mis baby varones Ay, muchas gracias chicas para las que le mandan saluditos a Max y a Ray Iba a decir Prince o David Benz que ya se me sigue saliendo todavía lo mismo de Ray, de Ray, Prince En fin, bueno, ya vamos a la casita